ee aparece muy buenos días estimados y hasta eso se vio jimis carante si no vídeo verificó la mano aquí está todo señor contente con tres pruebas por eso le digo ustedes señores hay que analizar bien la situación así que para que esta comunidad sigue creciendo ya somos 2.669 suscriptores y seguimos creciendo y y